Vamos a abrir los de 75 estos primeros, que son mierdes, sé que... Si, camina, lo veis. Si, no, no. ¿Pasa de repente? ¿Estamos aquí a tope? Alejandro, gracias, tío, por darme ahí... ¡Eh, camina! Uno de más 75, cuidado. Ah, ja, ja, ja. Modric, bueno, ¿qué es? ¿89 de media? 27, 87. Oye, pues para ser un sobrecojísimo... Eh, pues es que no sé por dónde empezar, todos molan. Bien, empezamos por los más 83. Venga. Madre mía, madre mía. No camina, joder. ¿Panelar tiene que panelar? Un 83. Va otro, pues si son así de cojos, me alegro de no haberme hecho más. Venga, camina. ¡No camina! Mierda. ¿Otro 83? Esto no es más 83, esto es 83. Eh, vamos a abrir el de... Alejandro, te dedico este sobre. Va por ti. Ahí va. Sobre de 100.000. Tiene que caminar, es un sobre de 100.000. Camina. Es normal. Belga. ¿MCO? ¡Bueno! Kevin the Priner. Bueno, Kevin the Priner. No sé qué voy a hacer con él, porque no juego con MCOs ya. Pero, pero oye. Ni de... Es verdad. Es verdad. Ha sido gracias a ti. Bueno. No me quejo, no me quejo. Vale. Ahora tenemos un sobre en el que puedes salir. Un romperreglas. Un... Un revientarecords. Un... Un helada. Un headliner. Un futuristar. O sea, puedes salir de todo aquí. De todo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. Un one to one también puede salir. No camina. Venga. Hasta luego. Pero es... Es un futuristar que no camina. No es un futuristar. ¡Bueno! ¡Bueno! Diego Carlos. Bastante cheto. Bastante cheto. No, yo creo que este Diego Carlos tiene que estar bastante chet. Bueno. No es F. No es F. No está mal. No es la hostia, pero tampoco es F. Me hago una mejora de más 81. Venga, el último. Este tiene que caminar porque es el último. ¿Veis? El último tiene que caminar. Es por obligación. ¡Camina! Normal. Dame a Cristiano. ¿Portugués? ¡Joder! ¡Qué mierda! ¿Pero por qué? No habría pasado nada porque me hubiese salido Cristiano. Pero este Fofana tiene un pintón. Sí. Lo bajo y abres lo mismo. Bueno, ¿no? Lo que streame. Ah, sí. Streamealo, claro. Claro, pues lo bajo. Lo va a aparecer. Venga, la voy a abrir ya. Origin PC. ¿Qué es eso? No sé ni quién está, chaval. Ahí lo tienes. Está Ubameyan, Lukaku. Marcos Llorente, este. Que como me toque Stones. Le doy. Sí. Joder, qué mierda, tío. ¡Qué suerte! Venga, le doy. Venga, Ubameyan. Venga. Es que nunca me toca nada. Porque bajón me está dando. O sea, tú cuando abres un sobre te dan el bueno que es el que sale y luego los que te salen al lado después. Ah, mira, camina. ¿Camina? Sí. Y es Yves, ¿no? Ay, qué pena. Podría haber sido Ubameyan. Es Muriel. Pues llega a salir la bandera de Gabón. Hombre, este Muriel no está mal. Venga, dame aquí a Ubameyan. Coño. Jate ya de mierdas. ¡Camina! Joder, en los dos últimos. Uruguay. ¿Delantero centro? ¿Del Atleti? Luis Suárez, el que yo quería. Claro. Bueno, puedo haber algo dentro. Anda, este es transferible. Este mierder. Que no lo quiere nadie. Pero de división rival no he jugado, ¿eh? Pero te dan por haber jugado a FUT Champions. Cuatro Jumbo. Ahora tres. ¿Tienes? Dale. Ahí está. Derbis. Gracias. Daniela. O sea, peor no lo había, ¿eh? 75 me ha salido. Ya. Sí. Muriel, bueno. En Kung Fu tampoco está mal, pero Muriel. Sí, Muriel. Camina alguno. ¡Camina! ¡Ujo! ¡Future Star! ¡Future Star! Diego Dalot. Lateral de la derecha. ¡Ya lo tengo! Pero no, no, pero... El Diego Dalot no es lateral izquierdo. Dime que es transferible, por favor. Yo creo que este es otro, ¿eh? No, no, ya lo tengo. Que no, que no, que es otro. Que es otro Diego Dalot. Que el que tú tienes es lateral izquierdo, yo creo. Pero vamos, es transferible. Da igual, lo puedes vender. Cabrón. Reynier, Jesús. Como baila, ¿eh? Reynier. ¡Ujo! Reynier. Fofo. Reynier. 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 Reynier.